Este es el video más difícil para mi carrera Voy a confesar algo No es fácil Ehh Ehh Eres un marica, ponte serio Chicos, continuamos con un capítulo más al extremo Ya volviendo precisamente a esto y dejando la madre de gallo Quería comentarle que viví una experiencia Diferente, algo que ya yo había Hecho anteriormente, pero esta vez lo hice Con una conceptualización O con un mensaje diferente, o más bien Una expresión, dirán, que enredo tienes ahí Pues sí, me encantan los tatuajes Y quizá como Otra es devolver a la maquinita el sufrimiento Pero esta vez lo hice plasmando Tres cosas súper importantes Que al final del video le estaré contando Así que primero vamos a ver cómo me fue, por qué Pedro capturó que sufrí mucho Pero no, yo no sufrí mucho, la verdad Lo hice con mucho amor y me encanta Hacer este tipo de cosas, así que vamos con lo más ¡Tantito! 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 Yo, Romy Uy, hue puta 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, señor! ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 Pues sí, se sufrió un poquito Pero bueno, es un dolor Todo el dolor es mental Nada das del dolor del corazón No, mentira Y hablando precisamente Bueno, les voy a explicar mis tres tatuajes El primero Creo que no debo explicarlo Que fue el que me hice en la espalda Que fue el último Que representa al extremo Representa a mi familia Las marcianitas Mis maris Mis amigos Mi familia Y todo el proyecto de al extremo Checho, Pedro Todas las personas que han pasado por al extremo O sea, todo eso Todos ellos, todos ellos Todos ellos representan en la X No triple X En la X Ya pasando más adelante Para ir Este tatuaje Todavía no han terminado No se han cicatrizado Apenas se están dando Me estoy convirtiendo en un tesecito Es una fecha muy importante para mí No la voy a decir Nada más la voy a poner a ello Meno que ustedes buscarán ahora Significa principalmente Un antes y un después de mí De un suceso De algo muy importante para mí Y pues además del suceso Fue el cambio total que pude haber tenido en ese momento Por último me hice esta super flecha Igualmente como pececito todavía no se ha desboronado Y bueno, significa algo muy importante para mí Señala lo que quiero, lo que deseo y lo que amo Prácticamente es algo muy importante para mí Anteriormente ya ustedes saben que tengo otros dos tatuajes Que son el de familia El de diamante Que fue el primero Y pues el de diamante significa Todo lo que vivía hasta ese momento Quiero adicionalmente a eso Que sigan a este tatuador Manu Sierra Me pueden escribir al interno Yo los recomiendo Les digo que la hago una super promoción Porque el man tatúa espectacularmente En verdad Su trabajo para mí es super impecable Saben que me pueden conseguir como También quiero que sigan a dos cuentas importantes Que le he venido haciendo publicidad en los últimos días Estoy sudando, creo que está haciendo frío No mentira Que son ¿Cómo es Pedro? PedroJR.GuerraRuiz Ya lo digo Dale, dilo a tu país, dale PedroJR.GuerraRuiz Ah, ya terminaste Y también como Sergio 05 05 Ese es el checho Eso es una familia Sergio David 05 Adicionalmente a eso Dicho mucho adicionalmente a eso Quiero que sigan a dos cuentas importantes de YouTube Que es la de Laurita Show Que prontamente estará de vuelta Voy a dejar el link aquí en la descripción Y la de una cuenta No es una persona que Que wow Tiene un buen trabajo Y me gustan los vlogs que hace Lo hace de Santa Marta Andrea Guerra Mi apoyo total para ella Así que vayan y síganla Y comente que van de mi parte Que me pueden conseguir como ArrobaRigasNajerías ArrobaAlExtremoJR Y como siempre digo Continuamos con más de AlExtremo Dale el tiempo Que tú Que yo